El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sostuvo este viernes que aunque reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse, entiende que los conflictos deben ser resueltos en una mesa de diálogo. El derecho a la protesta existe, pero respetando la constitución y el orden público. En ese sentido, pues, la fuerza del pueblo va en la dirección de que el progreso y la prosperidad de un pueblo dependa de su estabilidad política democrática. El exmandatario aseguró, además, que nunca estará de acuerdo con quienes intentan destruir la estabilidad social de la República Dominicana. Toda protesta que tenga por objeto destrucción de propiedades y alteración del orden público encontrará en nosotros siempre un rechazo. Toda protesta que se haga pacífica en defensa de una causa que sea justa encontrará siempre respaldo en nuestra organización. En torno a la colaboración de varios imputados con el Ministerio Público en el caso Calamar, dijo que estos acuerdos están dentro de lo que establecen las normas jurídicas del país. La legislación procesal contempla la posibilidad de obtener elementos indiciarios o elementos probatorios para formular la acusación y que uno de los participantes, en ese caso, ponga en evidencia esas pruebas. Leonel Fernández habló de estos temas luego de dejar juramentado al comunicador Graimel Méndez y otras personalidades que ahora pasan a formar parte de la fuerza del pueblo. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. ¡Gracias!